y como el delegado de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Miguel Ángel Aguayo López. Ceremos el gusto de la voz al gobernador del estado que nos explicará el anuncio al respecto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como siempre, además con un día de las bienvenidas a todos y a todos los presentes. A la Casa del Gobierno le agradezco a los medios de comunicación, acompañamiento, pero sobre todo su trabajo como siempre objetivo y profesional para mantener informados a los colineses. De manera especial al delegado de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Colima le agradezco su presencia, así mismo al secretario de Educación del gobierno del estado. Esta rueda de prensa es para anunciar que hemos encontrado una solución para que la materia de inglés continúe impartiéndose en las escuelas de tiempo completo. Como se recordará, en este año 2017, el programa federal de escuelas de tiempo completo ya no consideró recursos que se pudieran destinar para la contratación de los 162 docentes de inglés. Lo que logramos hacer hasta lo que fue la conclusión del ciclo escolar, los primeros meses de este año 2017, fue un esfuerzo extraordinario que permitió lograr financiar a los 162 docentes, pero nos vimos con la problemática de que el recurso había concluido para volverlos a contratar en el desinicio de cursos en agosto. No obstante, esa dificultad que nosotros declaramos la semana pasada que nos abocaríamos a la búsqueda de soluciones que nos permitieran mantener contratados a los docentes de inglés. Para ello, planteamos fundamentalmente dos alternativas. La primera era gestionar recursos extraordinarios ante el gobierno federal y que de esa manera pudiéramos contar con lo necesario para recontratar a los maestros de inglés para escuelas de tiempo completo. La segunda alternativa era que los pudiéramos recontratar con recursos estatales, pero pidiendo el apoyo de los municipios en un esquema de peso a peso, dado el interés que han manifestado o que habían manifestado algunos alcaldes en relación al tema educativo. La segunda propuesta encontró eco fundamentalmente en los alcaldes de Comala, alcalde de Extravacán y la alcaldesa de Manzanillo. A Salomón Salazar de Comala, a Cristín Gutiérrez Moreno de Extravacán y a Gabriela Benavides les reconozco su disposición, les reconozco la importancia que le dan al tema educativo, de tal manera que hicieron un posicionamiento claro, un posicionamiento explícito de contribuir a la solución del problema que habíamos planteado. Obviamente la contribución iba a ser específicamente para los requerimientos financieros que tenía cada municipio en función al número de escuelas de tiempo completo en su municipio y al número de maestros o docentes de inglés que teníamos en cada municipio. Queremos decir que para este año 2017, lo que resta del año 2017, ya no será necesaria la participación de los municipios. No sabemos para el 2018, pero por lo menos en lo que resta del año 2017, hemos logrado hacer una gestión con la Secretaría de Educación Pública que nos ha autorizado un proyecto de fortalecimiento al modelo de escuelas de tiempo completo que nos permitirá hacer la contratación de los 162 profesores o docentes de inglés, como ya se mencionó, en lo que resta del año 2017. Y con esto los niños en estos planteles van a continuar recibiendo la materia de inglés. Adicionalmente, y en concordancia con la nueva Estrategia Nacional de Inglés, en las escuelas normales del país, ya lo mencionamos también, se van a formar maestros bilingües y van a ser ellos quienes impartan el idioma inglés en las escuelas de educación básica. La primera generación de egresados de las escuelas normalistas ya como maestros bilingües será en aproximadamente cuatro años. Aquí lo importante es que con este segundo anuncio podemos ya definir el número de plazas que estaremos contratando para que los maestros de inglés impartan la maestría de inglés a los que van a ser educadores y que por lo tanto egresen ya como maestros bilingües. Y podemos decirle que disponemos ya de la autorización y de los recursos para que diez plazas sean las que tenemos disponibles para contratar a los maestros de inglés en la escuela normal, que aquí la conocemos como el Instituto Superior de Educación Normal de Colima o Isenco. Estos se les van a convocar a un concurso de oposición y serán otorgados a partir de la estrategia nacional de inglés que se da en el marco de la reforma educativa. Diez plazas muy bien remuneradas, diez plazas formalmente entregadas, diez plazas que se tienen que ganar, como ya se dijo, a través de un concurso de oposición. Pero estoy seguro que muchos, o si no es que todos, estas plazas serán ocupadas o potencialmente ocupadas por algunos de los 162 maestros que están impartiendo inglés en las escuelas de tiempo completo. Pero además vamos a continuar otorgando plazas a profesores de enseñanza de inglés para los planteles educativos de tiempo completo. Vamos a anunciar también el día de hoy que a más tardar en dos meses habrá 20 plazas adicionales para docentes de inglés mismas que se van a entregar conforme a la lista vigente de prelación del servicio profesional docente. Con esta medida sumamos 20 plazas a las 22 que ya se entregaron en el ciclo escolar pasado, con lo cual estaremos completando 42 plazas de maestros de inglés que están siendo asignadas en lo que va de mi administración como gobernador del estado. El objetivo es avanzar para que paulatinamente se puedan eliminar los contratos existentes en las escuelas y que los profesores de inglés que estén en dicha situación sean fundamentalmente los que participen en los procesos de evaluación del servicio profesional docente para que de esta manera puedan acceder a una plaza y vayamos eliminando el esquema de contratos. Quiero finalmente agradecer y reconocer a quienes hicieron posible este apoyo extraordinario, insisto, para durante el año 2017, lo que resta de 2017, pues podamos contratar y pagar las 162 plazas de maestros de inglés. En primer lugar, al subsecretario de Educación Básica, que es el maestro Javier Treviño Cantú, también al subsecretario de Planeación y Evaluación, que es Otto Granado Rolán, y de manera muy especial al secretario de Educación Pública del Gobierno de la República, que es el maestro Aurelio Muñoz Mayer. Su compromiso con la educación y su respaldo al tema educativo en Colima, pues es lo que nos ha permitido con sensibilidad y de manera oportuna, pues encontrar una solución a este problema. También quiero reconocer al CENTE, reconocer la solidaridad que manifestó en este proceso por los maestros de inglés, de las escuelas de tiempo completo, que es una solidaridad de maestros, es una solidaridad entre maestros, que quiero dejar constancia.